Ya se encuentra disponible Windows 11, la build 22000.51, la primera beta para Insider Y estas son algunas de las novedades de la primera compilación Vámonos con esa intro y comenzamos Y muy promoverse a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Déjame decirte que tal cual como había anunciado en videos pasados Pues si, es el día 28 de junio de 2021 en el cual se lanza la primera compilación oficial Para los de programa Insider, lo dejo muy en claro Es Windows 11, la build 22000.51, la primera beta para poder probarla Si bien sabemos que la versión final se espera que se lance en otoño Y bueno, ya estaremos hablando de cuando es la fecha porque se ha filtrado algo importante Pero hay que destacar lo que de momento es justamente el día de hoy, 28 de junio Se ha lanzado ya, ya está disponible la primera beta Windows 11 en la build 22000.51 La primera versión preliminar de Windows 11 Viene cargado con ciertas novedades que no se habían presentado en el evento de Microsoft Pero si en el evento para desarrolladores Hay que destacarlo ahí, ya viene con la nueva aplicación de configuración de Windows En menú rediseñado, centro de acciones, la nueva barra de tareas que ya conocíamos Las búsquedas flotantes de Windows Y bueno, un conjunto de novedades que ya iré enlistando Así es que mira, de momento ya está totalmente disponible Hay que destacarlo, ojo, hay que destacarlo Que esto es únicamente para los de programa Insider Y Microsoft recomienda que se pruebe en una computadora totalmente secundaria No en la principal, es lo que destaca Microsoft Ya sabemos todo esto No quiero profundizar acerca de cómo unirte al proyecto del programa Insider Porque esto hay demasiados cientos de videos Sabemos que está el canal de desarrollo El canal beta y el canal de versión preliminar Y bueno, ya está Por lo tanto, cuando te unas Ya simplemente es abrir la configuración, actualización y seguridad En programas Windows Insider Dar clic en comenzar Iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft Elegir lo que es el canal DEC Y básicamente reiniciar Ese canal DEC donde se encuentra lo que es el Windows 11 La build 22000.51 Ahí visitas lo que es el programa de Windows Insider Básicamente te aseguras de todo Ahí puedes encontrarte que tienes lo que es el canal de desarrollo De igual manera Y bueno, nuevamente buscar actualizaciones Y una vez que la compilación de vista previa ya esté disponible Vas a dar ahí en la actualizar De esta manera se aplica Y hay que destacarlo que todo esto es Conociendo que sabemos ya todos los requisitos mínimos del sistema Sin duda, pues lo que es el TPM 2.0 Es totalmente de momento obligatorio Así es que a menos que se pueda modificar lo que es la página Se sabe que es un requisito como tal mínimo Así es que sin duda, pues ahí lo tendremos Así es que ya está totalmente disponible Para mis amigos del programa Insider Ahora bien, en cuanto a las novedades de esta build 22000.51 Vamos a entrar que desde las esquinas redondeadas Hasta el contenido centrado Y las nuevas animaciones El nuevo estilo visual se extiende a todo el propio Windows 11 Así es que por otra parte también habría que destacar lo que son los widgets Que claro que sí, también lo contiene esta nueva build Y bueno, también por ejemplo en multitarea Que obviamente incrementa la productividad Con lo que son los snap layout Que pon tu cursor sobre el botón de maximizar tu ventana Para ver los nuevos snap layout Ahí en cualquier zona para ubicarte mejor Ahí las ventanas Esto también lo contiene esta nueva build También contiene lo que es la nueva microsextor Con esta build podremos probar por primera vez Una versión preliminar de la nueva microsextor El equipo de Windows promete seguir trabajando en esta tienda Para mejorarla También hay que sacar el docking Porque cuando desconectamos nuestro portátil de monitor Las ventanas del monitor externo se minimizarán Cuando volvamos a conectarlo Windows recordará donde estaba todo Y lo dejará exactamente donde lo dejamos Bueno, esa parte está en configuración Sistema, pantalla y varias pantallas Y bueno, también entradas de táctil Pin y voz Básicamente la personalización Editado por voz Los nuevos gestos mejorados El menú del pen Y cambio de idioma Bueno, esos son cambios que totalmente ya están ahí disponibles Mejoras de pantalla también La tasa de refresco variable También está disponible ahí En configuración Algo interesante Se ha diseñado la nueva app de configuración Para ser preciosa Totalmente lúcida Ahí La nueva aplicación tiene un panel de navegación izquierdo Que se muestra Siempre y cuenta con numerosos subtítulos Dentro de cada sección Para que podamos Ahí observarlo de manera Totalmente fácil y sencilla Sin duda vale la pena probar esta primera build Si formas parte del programa Insider Por otra parte A destacar la nueva app de bienvenida Que te va guiando Por tu nuevo PC Y te dará consejos Sobre cómo optimizar el uso de Windows 11 Que también está ahí El soporte para Wi-Fi 6E Un avance revolucionario Que nos permite alcanzar anchos de banda Al triple de grandes Con nuestro Wi-Fi El Windows 11 más Office También ahí El lanzamiento de Windows 11 Insider Preview Con el equipo de Office Quieren presentar a los Office Insider Un nuevo diseño Que encaja perfecto Con este nuevo sistema Y bueno Ya lo demás que habíamos destacado Sin duda Mejoras que ya traía Lo que es la build filtrada Hay que destacar también Por ejemplo Que la barra de tareas La barra no se mostrará En múltiples monitores En esta build Pero esta función Volverá en una futura actualización En configuración Al actualizar un dispositivo Con múltiples cuentas de usuarios Windows 11 La configuración fallará Al intentar iniciarse Un pequeño grupo de páginas Delegado En la app de configuración No estarán operativas Hasta la próxima build En el modo de energía En configuración No se muestra La página de energía Y la batería Por ende Y al ejecutar La app de configuración Podría aparecer Una breve destello verde Al utilizar los ajustes rápidos Para modificar Las opciones de accesibilidad La interfaz de configuración Podría no guardar El estado seleccionado Así es que Hay algunos errores Obviamente De sacarlo Que cuando te unes Al programa Insider Es porque vas a probar Algo que está ahí En modo beta Así es que A tomar tus medidas Tus precauciones Y te voy a estar dejando Todos los enlaces Abajo en la descripción Microsoft por su parte Ha realizado un nuevo blog En el cual destacó Actualización Sobre los requisitos mínimos Del sistema Ahí en Windows 11 Dio la bienvenida A los Windows Insider Con la compilación Que llegó Y bueno Básicamente lo que nos importa Porque te voy a estar dejando Este blog abajo Ahí en descripción Destacó el por qué Los nuevos requisitos mínimos Del sistema De Windows 11 Para hacerte un breve resumen Nos dijo que básicamente Por la cuestión de seguridad Porque era un modelo Para ser más compatible Con ciertas fabricantes Con ciertos socios También básicamente Describió Que por cuestión De que De esta manera Se reduce el malware En un 60% De los dispositivos probados Y también destacó Que para cumplir Con el principio Todas las CPU Compatibles con Windows 11 Tienen un TPM integrado Admitiendo un arranque seguro Y bueno Que con este Con todos estos requisitos Pues mira Dicen que va a haber Prácticamente no va a haber fallas Se está logrando Una experiencia sin fallas Del 99.8% Y bueno Está diseñado El Windows 11 Para ser compatibles Con las aplicaciones Que usas Y por ello Es que Han implementado Estos Pues mentados requisitos Forzosos Así es que Es todo lo que se sabe Te voy a estar dejando Lo que es el blog De Windows Abajo ahí La primera compilación De Windows 11 Disponible Para los de Windows Insider Y bueno Pasando a otras noticias Dejan decirte Que Windows 11 Llegará a finales de octubre Esto lo sabemos Pero no sabíamos La fecha exacta Y hice justamente En un clic de video Se pudo destacar Que se tiene Como fecha El 20 de octubre Que estaré llegando El Windows 11 20 de octubre A partir de una captura De pantalla Que se obtuvo por ahí En no sé Si en el evento Para desarrolladores O en el evento original Pero ahí aparece El 20 de octubre Y por otra parte También Se supo que A partir de una filtración De estos distribuidores Básicamente No sé si era Walmart Ahí también se destacó Que ya actualizaron La página De manera silenciosa Después la editaron Pero parecía Que también les informaron Que era el 20 de octubre Entonces Pues mira Tal cual 20 de octubre Finales de octubre Se sabe Que va a llegar Lo que es el Windows 11 De manera oficial Pero ya sabemos Con estos tremendos requisitos Que aún siguen siendo Pues todo un conflicto En cuanto a dos Que teníamos Y después uno Que ya se convirtió El oficial Pues mira Hasta ahí Estaría informando Con todo Respecto al Windows 11 Déjame saber Si formas parte Del programa Insider Si quieres que realice Un video totalmente Detallado Acerca de como unirte Acerca de como Actualizar a todo esto Déjame saberlo abajo Mira Lo muy recomendable Es que tengas Una segunda computadora Para realizar esto Si es que quieres aventurarte No te lo recomiendo En tu computadora principal Así es que Es todo por hoy Y bueno Ya finalmente me despido Recuerda suscribirte A este canal El día de mañana Tengo un video sensacional Acerca de otra Nueva herramienta Que salió Por un desarrollador Independiente Acerca de Windows 11 También indispensable Así es que Nos veremos Hasta mañana Master Tutu Suera Gracias Gracias.